La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes ligeras. El Napoli ayer. Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Y estamos de regreso con más en esta mañana, abriendo el juego Ultra 93.7, la Super 103.1 en Santiago de los Caballeros, la 96.9 en la zona montañosa Aravacoa-Constanza y la 106.7 en Baní, provincia Peravia. Hay que hablar de todo un poco, señores. Béisbol de las grandes ligeras, los vigilantes de Texas, cinco en líneas de manera consecutiva han ganado. Baloncesto distrital, ayer le dieron una soberana paliza a los campeones. Bameso. Y ayer San Carlos también sacó un buen juego. Pero para hablar de eso y mucho más, están por aquí. Y saludamos por partida doble, Dian Ernesto Araujo Cuello y Luis León, el embajador de la verdad, la mentira, el engaño, el embuste y todo más lo que usted quiera poner. Buenos días. Buen día, Don Juan. Buen día a todos los que nos escuchan. Este lunes ya nosotros felices de poder estar de vuelta en una jornada más. Luego, con fin de semana, muy, pero muy activo. Porque estuvo Béisbol de las Grandes Ligas en el último tramo. Ya estamos entrando. Ya hoy es el último lunes de la regular de las Grandes Ligas. Ya la semana que viene estamos en post-temporada. También se estuvo jugando fútbol americano en el día de ayer con varios partidos interesantes. Hoy hay dos partidos también. Y la acción del baloncesto distrital, que no para, y que también es noticia. Pero indudablemente que lo mejor del fin de semana no fue una concentración en la Plaza de la Bandera. Ni fue nada que perturbara el ambiente político, social o cultural. Si no, la mejor nota la puso el deporte este fin de semana. Y es que las reinas del Caribe vuelven a dar un golpe en la mesa, en el área. Y generan el respeto de todo el mundo del voleibol. Nosotros le dimos un breve resumen el pasado viernes de lo que debía pasar para que Dominicana consiguiera el pase hasta los Juegos Olímpicos de París 2024. Y efectivamente así lo consiguieron. Victoria ante China, el sábado en la mañanita y el domingo en la madrugada aseguraron su pase antes de que acabara el partido. Porque apenas tenían que ganar dos sets. Con dos sets ya aseguraban el pase por la cantidad de puntos que te da un partido de tal tipo. O sea, un juego de cinco sets, un juego de cuatro sets, va dando diferentes puntos en estos compromisos de voleibol. Bueno, pues ayer no se conformaron con ganar dos sets. Estaban arriba dos, uno. Les empataron dos, dos. Y luego le ganaron en un quinto set a la selección de Holanda. La República Dominicana acaba de ganarle a equipos de primer nivel como China, como Serbia. Y consiguieron el pase a los cuartos Juegos Olímpicos de la historia de ese deporte. Primero lo consiguieron en Atenas en el dos mil cuatro. Luego en Beijing en el año dos mil. No, no, Londres. En Londres dos mil dos. Luego en el dos mil veinte para los Juegos de Tokio dos mil veintiuno. Se jugaron en el veintiuno. Y entonces finalmente en el veinticuatro pues también estarán en París. Una gran demostración colectiva es la realidad de... Y óyeme, todas las vueltas que han tenido que dar esas muchachas. Estuvieron antes de China en Canadá. Antes de Canadá en República Dominicana. Antes de Dominicana estuvieron en los Juegos de El Salvador. Y hay unas millas bárbaras ahí de agotamiento físico. Pero lo lograron. Y esa es la gran historia del fin de semana para la República Dominicana. Es la selección totalmente de mayor cartel que tenemos nosotros. Yo no sé si es la que más gente mueve. Eso yo creo que está muy claro. Pero de que es la que da más éxitos colectivos en el deporte dominicano no hay forma de rebatirlo. Esas son las mujeres del voleibol. Buen día, Luis León. Sí, muy buenos días. Bianchi Nats, mi tío, el emperador, la bestia y toda la comunidad de Open in the Game. La realidad es que yo creo que hay poco que debatir sobre ese tema de selección de mayores. Las mujeres del voleibol, nuestras reinas del Caribe, por muchos, son las más exitosas. Y te voy a decir algo. A nivel mundial, obviamente sacando el clásico, porque el clásico solamente le importa a... bueno, no importa en Europa, que en Europa hay una gran concentración por la población del mundo. Sacando el clásico, yo me atrevería a decir que este es el mejor torneo que ha dado cualquiera de las selecciones de mayores. Cualquiera. Porque es que tú coger y ganarle a Serbia siendo campeón mundial número 2 del ranking. Medallista olímpico. Medallista olímpico. Dos veces. Tú ganarle a China que es sembrado top 5 en China. O sea, como tú comenzaste el preolímpico, ¿verdad? Que perdiste de República Checa, que todo el mundo, ah, bueno, si perdieron de República Checa, lo que toca es... Pues no. Se reponen, ganan, le ganan juegos y terminan ganando sus grupos. O sea, son dos grupos y terminan ganando sus grupos con la grande potencia del mundo. Indudablemente, las reinas del Caribe no son mundialistas como las otras selecciones. Ellas son olímpicas. Ellas son olímpicas. Ellas son olímpicas. Ellas son olímpicas. Un buen día, Nat. Muy buenos días a todos por aquí en cabina y a los que nos sintonizan como siempre. Impresionante eso. Servi-China, la favorita de ese grupo y que termina en República Dominicana con récord de 6 y 1 por encima de todos esos países. No fue un grupito fácil, fueron siete juegos y cada partido fue bastante complicado. Vamos a quitar el Servi-China, que eran los enfrentamientos más difíciles, pero muchísimas veces hay equipo que se confían y creen que toda la atención se la tienen que dedicar a los seleccionados que son sembrados como los más complicados y de repente aparece una piedra en el camino. Esa muchacha no perdieron en ningún momento la concentración del objetivo que tenían. y el que pudo ver los juegos, ojalá hayan podido verlo, gracias a Dios, ESPN tenía esas transmisiones. Se veía el ánimo que había ahí, esa forma de calmarlas que tiene el coach del equipo y como sin importar el rival, ellas supieron mantener el nivel en todo momento. Esos partidos que ganaron, el de ayer fue en cinco sets, pero contra Servichina no fue que ese fue un juego largo, fue que fue contundente en todo momento, que eso es lo que tú esperas cuando se enfrentan a rivales difíciles. Así que de verdad con notas altas ese torneo, tú te pones a pensar a la hora y te oí a tía Luis diciendo todo lo que tuvieron que pasar y eso tiene que ser histórico. Recuerden que las reinas estarán retornando al país mañana martes 5.30 de la tarde. Recuerden, a los fanáticos, a los que son. Eso no se había dicho, o sea, eso no. ¿Perdón? Eso no se había dicho. Bueno, yo lo dije en el introito, pero lo estoy nuevamente haciendo la salida. Lo informaron ya, que van a llegar mañana a las 5.30 de la tarde. 5.30 de la tarde técnico. Por el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, así que recibirla como son. Eso ya como le cambió, ya había estado medio complicada antes la gente era más romántica con eso. Ah, bueno. ¿Usted cree que es fácil coger las 5.30? No, 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 no. Mira, pero nada más que tú vuelven al almirante. No, 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 no. Él los tapone tan... Mira, ya están entonces en Olímpicos, la estrena del Caribe, el equipo sub-21 de fútbol, Mary Lady, y me parece que Alexander Ogando también. Esos dos en atletismo. Y hay un equipo conjunto, no sé si es el mixto, pero hay un equipo conjunto de relevo, que también está ya en la Olimpiada. Lamentablemente, nosotros pudiésemos tener cuatro Juegos Olímpicos consecutivos. Lo que pasó es que en el 16, la Federación Internacional tuvo un... Huevillo. Sí, ellos lo reconocieron y lo cambiaron. Huevillo. Porque ellos montaron unos repechajes donde estaban los equipos mucho más sólidos y eso generaban dos plazas y todos los equipos que no eran tan sólidos generaban una plaza. Y así fue que pasó Puerto Rico y Dominicana se queda fuerte en el... Se queda fuera en el fuerte y Puerto Rico pasa de primero en el débil. Y... La realidad es que si Puerto Rico fue al Juego Olímpico esa vez, pero la Federación se dio cuenta del problema que tuvieron y cambiaron todo. Por cierto, en el resto de los compromisos en Puerto Rico que andaba muy mal, lo voy a buscar acá, aquí está, porque Dominicana queda primero en China, como ya decía Luis, que es lo más grande, pasan Dominicana y Serbia. En Tokio pasaron Turquía y Brasil. Lo de Turquía es un arrase bárbaro. No perdieron un set. Turquía no pierde un set en el torneo completo. Déjame ver, aquí déjame confirmar. La Turca está número uno. Un set perdieron. Un set de Japón y un set de Puerto Rico. Ya, más nada. Y uno de Perú. O sea, ganaron 21 y perdieron 3. 21 y 3. Dominicana terminó ganando 20 y perdieron 9 sets. Serbia, 17 y 7. y entonces en Polonia, Estados Unidos y el dueño de casa pasaron. Ahí quedó fuera Italia. Así que Estados Unidos, Polonia, Dominicana, Serbia, Turquía, Brasil son los que avanzan. Una barbaridad. Pero hoy es los países que estamos hablando. Hoy es los países que nos estamos hablando. Todos del G8. Sí, señor. Y por supuesto está Francia sembrado. Ahora, la Federación Internacional tiene potestad para invitar a los otros países como habrán quedado en el ranking. Que era la otra opción que teníamos haber quedado fuera. Ahora viene eso y para poder completar la competencia en cada uno de los grupos de los Juegos de París. A ti, gerente de marca. Yo no entiendo eso. A ti te estoy hablando. A ti que te encanta botar dinero en cosas que no se ven. Toma a las reinas, de ejemplo, una por una. No, está bien que no sean toditas. 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 En grupo. O sea, oye bien, que no sea de manera individual, pero en grupo esas mujeres son muy influyentes. Hay que un viaje de gente aquí. No habla de mujeres, que hay muchas, que no influyen en nada en este país, en nada. Al revés, que lo que promueven son los antibalucos. Esas mujeres promueven disciplina, entrega, sacrificio, puro trabajo, de manera colectiva. Dedicación. Todo. Y que no hay, o sea, y más en el deporte, que lo más sano que hay. Ejemplo de verdad. Y tienen años siendo, no ahora porque llegaron a un torneo y clasificaron a los Juegos Olímpicos. Tienen años siendo ejemplos. Vamos a hacer la pausa. De allá para acá venimos con Grandes Ligas. Venimos con Meibol de dos maneras. Venimos con Grandes Ligas y hoy se abren los entrenamientos de todos los equipos de la pelota invernal. Del resto de los equipos que ya, porque ya inició el conjunto de los toros y las águilajas también ahí. Pero hoy todos los equipos ya tratando de empezar a trabajar para salir a ganar el campeonato ya en tres semanas que inicia, el 19 de octubre. Y más adelante baloncesto. Anoche un reperpero en el palacio. Votaron al dirigente Joel Félix yo tengo mi opinión con respecto a eso. Un reperpero también dentro del camerino del equipo de Bameso. ¿Afuera y adentro? Adentro porque también eso son cosas que alentura del juego cuando se pierde siempre pasan cosas así. Quédese ahí y no se muevan. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7